Mi nombre es Ailín y tenemos 25 años ahora en este momento, estamos por cumplir 26. De hecho, nuestro cumpleaños es el 1 de noviembre, el Día Mundial del Veganismo. La verdad es una locura, parece que lo planeamos, pero estaba escrito en las estrellas. Y bueno, somos originarias del estado de Querétaro. Bueno, veganismo es por completo el amor a los animales, es por ética, es por ellos, por aquellos que no tienen voz. Y el fitness es porque realmente amamos cuidar nuestro cuerpo. Sí, entonces si podemos hacer ambas cosas, tener el estilo de vida más responsable, compasivo y amoroso que puedes tener, más aparte verte increíble y sentirte mejor que nunca, ¿por qué no hacerlo? Entonces puedes unir estas dos tendencias que son el fitness y el veganismo perfectamente. Gracias por ver el video.